Hola jugadores, espero estén muy bien, soy Gabriel Fur y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les voy a estar mostrando las misiones de la semana 5, temporada 3 del capítulo 5. Comencemos. Recuerden que tenía un sorteo pendiente y pueden ver ya al ganador en el video de TikTok. Rápidamente les comento que pueden dirigirse a la tienda de objetos y seleccionar la opción apoyar a un creador. Allí obviamente ponen el nombre del canal, Gabriel Furimer, como está en pantalla en este momento, y le dan en aceptar. De esa manera van a estar apoyando cada que compren una skin, algún baile o algún cosmético. Van a apoyar de esa manera a este canal y de verdad se los agradezco muchísimo. Gracias por el apoyo. Ahora, para la primera misión debemos de utilizar Nitro Impulso en un vehículo. Para esto yo les sugiero venir directamente al lugar en el que me encuentro en este momento. Directamente a esta ubicación en donde estoy, justo aquí en el mapa. Y vamos a poder encontrar a este personaje, Arpegio de Poder. Él nos puede vender Nitro Impulsos para poder utilizarlos precisamente. Simplemente una vez que los compremos vamos a utilizarlo y vamos a poder conducir. ¿Vale? Y de esa manera pues vamos a estar completando esta misión. Debemos de hacerlo hasta tres veces. Ahora sí, miren. Justo dentro del vehículo utilizamos el Nitro Impulso y de esa manera contará la misión. Venga. Ahora, para la siguiente misión básicamente debemos de infligir daño a oponentes mientras usamos un vehículo. Para esto podemos completarlo de diferentes maneras. Bien podemos chocar con el vehículo directamente a los oponentes o básicamente utilizar las armas, ¿no? Del vehículo, como pueden observar. De esa manera vamos a estar completando el daño. Debemos de hacer hasta 200 de daño y será más que suficiente para completar esta misión. Ahora, para la siguiente misión necesitamos sí o sí tener esta arma, el cañón gancho de remolque. Si seleccionamos esta misión en el menú, de inmediato te indican algún lugar donde puedes conseguirla. Pero no es tan fiable ya que no aparece realmente. Entonces vas a tener que buscarla en el mapa ya sea abriendo cofres o obviamente tomando luz del suelo. Básicamente lo que tenemos que hacer con esta arma es localizar a algún vehículo. Ajá. O engancharnos a algún vehículo que esté por ahí. Una vez que estemos enganchados vamos a realizar un gesto. Lo voy a intentar hacer en este momento y una vez que lo consiga les voy a mostrar. Bueno, como pueden ver aquí hay un vehículo. Simplemente nos enganchamos y hacemos un gesto, como pueden notarlo. De esa manera vamos a terminar la misión y vamos a continuar con otra más. Ahora, la siguiente misión consiste en recoger armas de oponentes eliminados. Debemos de recoger hasta 10. En esta ocasión, nuevamente, no importa si nosotros eliminamos al oponente o lo elimina alguien más. Siempre y cuando suelte armas habrá que tomarlas y así vamos a estar avanzando en esta misión. Como pueden ver ha aumentado el contador. Creo que esta también la dejó este oponente que estaba aquí eliminado. Y listo. Como pueden ver, de esa manera vamos a estar terminando la misión. Una vez que recojamos hasta 10 armas. Continuemos. La última misión consiste en infligir daño a jugadores con armas épicas o superiores. Debemos de infligir hasta 500 de daño. Con esto se refieren ya sea un arma de color morado o bien legendario o mítico. Es decir, naranja o doradito como esta. Simplemente debemos de hacer daño con alguna de estas 3 variaciones en las rarezas de las armas. Y será más que suficiente. El problema es que debemos de hacer hasta 500 de daño. Así que en total, si eliminamos a un oponente con todo el escudo, le estaríamos haciendo 200 de daño. Entonces habrá que eliminar mínimo así completo a 3 oponentes. Y como pueden ver, le acabo de hacer daño en efecto con un arma legendaria a un enemigo. Pero bueno, como pueden ver, están rotísimos. Están muy, muy, muy enfermos ya en estas partidas. Pero bueno, una vez que completen los 500 de daño, van a terminar directamente la misión. Y así vamos a terminar todas las misiones de esta semana. Como siempre, espero que este video les haya servido y les haya gustado. Me pueden apoyar bastante dejando su like, su comentario, suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba nuevo video. También me pueden apoyar bastante si comparten este video, si creen que alguien más le puede servir. Y siguiendo en mis redes sociales, en este momento están en pantalla y también en la descripción de este video. Recuerden que tengo disponible el botón para unirse como miembro. Si alguna guía o algún video en alguna ocasión te ha servido, me puedes apoyar demasiado si te llegas a unir como miembro. Muchas gracias y espero verte en el siguiente video. Hasta la próxima, nos vemos jugadores. Bye bye. Ahora quiero mandar un saludo a todos los miembros de este canal. Ya que directamente ellos son los patrocinadores de todo el contenido que yo hago en el canal. Y de verdad les agradezco demasiado por el apoyo y la confianza en este proyecto. Muchas gracias. Espero que sigan disfrutando todo el contenido que sigo trayendo y voy a seguir trayendo mucho más. Muchas gracias. Cuídense mucho.